Bueno, llegó la bestia. Llegó la bestia. El Rainford 8500 X-Treme. Roto mejorado. 30 kilos de freno. Esto es una verdadera burrada. Este ya tiene un eje de 8 milímetros de grosor. Un eje muy grande. Recoge por cada vuelta de manivela un metro treinta. Espectacular. Nueve rodamientos. Y pase el bestia total. Para que se hagáis una idea, es el mismo tamaño que un Estela 20.000. Exactamente el mismo tamaño. Pero, claro, a un precio mucho más asequible que un Estela, evidentemente. Pero, vamos, me encanta este pedazo de bobina que le han metido. Qué pasada, qué maravilla, vamos. Carrete que tiene una pinta terrible. Pero terrible, vamos. Esto, vamos, pase con él lo que tú quieras. Pero lo que quieras, vamos. A que te la haga la idea, de un 0,50 le podemos meter 400 metros. Ahí tiene su pedazo de olla. FIFO, Pestreme, 8500X. Y, ya, 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 ya. Y ya está.